Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Lo Pasado Pensado. Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes de la historia argentina, sin ninguna exageración. Estamos hablando nada más y nada menos que de Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785, dentro de una familia muy rica, propietaria, heredera por parte de la mamá, por parte del papá, de tierras, de dinero. Ha pasado una infancia muy divertida junto a su hermana María Magdalena, más conocida como Macacha. Grandes jinetes ambos, recordiendo esos montes, esas quebradas, conociendo el territorio, con muy buena onda con la gente del pueblo, con la gente baja, como se decía entonces, amigo de peones, un tipo muy querido, que va a entrar muy jovencito a la milicia, a un regimiento llamado El Fijo, cuando apenas tenía 14 años, y a los 20 años le toca estar en Buenos Aires cuando se producen las invasiones inglesas. Le encargan, junto a un grupo de jinetes, estar custodiando las costas del Río de la Plata, cuando advierte que la nave insigna de la invasión, llamada El Justín, queda atrapado en el fango del Río de la Plata. Justín era un barco en serio, un barco grande, tenía 22 cañones, 120 tripulantes, Wemes B, que está ahí atrapado, y sin dudarlo, un instante, con 50 jinetes, se lanza al abordaje y toma un barco a caballo, así como lo escuchás allá por 1806, cuando tenía 20 años. Así entra la historia Martín Miguel de Wemes. Fíjate que el capitán del barco, un tal Gillespie, el inglés, pide conocer a esta persona porque nunca le pasó en su larga vida de viejo lobo de mar, que estuvo en la India, en Egipto, en todas esas campañas de los piratas ingleses, nunca le había pasado que le tomaran un barco a caballo, y esto le pasó con el querido Martín Miguel de Wemes. Terminadas las invasiones, Martín tiene que volver a su provincia por cuestiones familiares, va a ser de aquellas personas que apoyan fervientemente la reducción de mayo, no solamente con palabras, sino también con las armas. Su participación va a ser decisiva en el combate de Suipacha, la primera victoria de las armas patriotas, con un gran escuadrón de gauchos que salva la situación y tiene mucho que ver con esa primera victoria. Va a estar permanentemente defendiendo la frontera contra las tropas españolas. Vuelve a Buenos Aires en el año 12, y ahí lo conoce casualmente a San Martín en la Casa de los Escalada. A esa altura, Wemes era un oficial de las armas patriotas, que tenía una idea muy clara de qué hacer en la frontera norte. Se lo cuenta San Martín, él dice que la mejor forma de defender esa zona es con la guerra de guerrilla, pequeños pelotones que vayan atacando al enemigo. San Martín aprueba esta situación, viajan juntos al norte y lo deja a cargo de la frontera norte. Él cree que es lo mejor que se puede hacer y confía plenamente en esa capacidad de lucha que tenía Wemes y sus gauchos. Estas peleas, escaramuzas, siguen hasta que se produce un combate muy importante en abril de 1815, en el de Puente de Marques, donde se demuestra la capacidad tremenda de acción de los gauchos de Wemes, donde el enemigo tiene más de 200 muertos y nosotros tenemos dos heridos. Para dar una idea de la eficiencia que tiene Martín Miguel de Wemes. Este año 15 será clave porque después de esta victoria y todo lo que venía acumulando en honores, en confianza, en cariño de su pueblo, nos llevan a ser elegido gobernador de la provincia de Salta. Entre tanto hay un vínculo muy interesante entre Wemes, San Martín y Belgrano, que son este trípode de la defensa de la argentinidad, de la defensa de la frontera norte, y comienza entonces, además, Wemes a ejercer el gobierno de la provincia de Salta. Es uno de los pocos gobernadores que es electo por su pueblo y plebiscitado por su pueblo, que lo quiere como gobernador. La mayoría de han sido designados a dedo, no es el caso de Martín Miguel de Wemes. Ahí entra una mujer muy importante en esta historia, que es María Magdalena Wemes Macacha, la hermana, gran compañera de Martín, porque como Martín estaba permanentemente en campaña, muchas veces María Magdalena Macacha ejercía las funciones de gobierno, con lo cual es la primera mujer de la historia argentina que ejerce, de hecho, una gobernación. Esto es lo que va a hacer Macacha, además de ocuparse de una tarea fundamental, que es el sistema Wemesiano, el sistema Wemesiano de inteligencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con la inteligencia, la contrainteligencia, con las llamadas bomberas, que eran las mujeres que pasaban información que obtenían del enemigo, les pasaban información falsa al enemigo, fundamental las tareas de espionaje, llevadas adelante fundamentalmente por mujeres y niños, además de servir como correo. Es muy interesante lo que se dice, lo que dice, por ejemplo, Lugones, de la guerra gaucha, la tierra en armas, porque la verdad que todo el pueblo de Salta y Jujuy colabora en esta guerra en la medida de sus posibilidades. Los changuitos, como se decía, recolectando información, trabajando en la confección de armas caseras, cavando pozos para que caiga el enemigo de sorpresa. Bueno, los ancianos, también como colaboradores de correo y de inteligencia, las mujeres, todo el mundo, todo ese pueblo en armas, es lo que va a permitir entonces estos triunfos sucesivos de Martín Miguel de Güemes entre 1815 y 1821. Es interesante la consideración que le tiene Manuel Belgrano, por ejemplo, que lo considera realmente el más importante, la estrategia ofensiva y contraofensiva de los ejércitos patriotas. Es un hombre clave, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Congreso de Tucumán, apoya al Congreso, se encarga de la retaguardia, de cuidar que ese Congreso se pueda desarrollar. Recordemos que el Congreso de Tucumán se hace en zona de guerra y con toque de queda. Bueno, el que está custodiando que los espalones no lleguen a Tucumán se llama Martín Miguel de Güemes. Y otras cosas geniales que hace Güemes, conocido como padre de los pobres. Por ejemplo, fíjate qué cosa única, creo que única en el mundo, esto es increíble lo que hace Güemes, había, como en todos lados, un fuero militar, un fuero eclesiástico, es decir, tribunales especiales para los curas y tribunales especiales para los militares. Güemes, cansado de que los terratenientes acosen a sus gauchos, que les creen causas, por ejemplo, por abandono de tareas cuando iban a pelear por la patria, crea el fuero gaucho, es decir, tribunales especiales en defensa de los gauchos, para que nadie los moleste si puedan servir a la patria como le corresponde. Reparte tierras, los cuida, es decir, por eso es tan querido y por eso es llamado el padre de los pobres. Güemes va a tener que enfrentar, además del enemigo español, al que va a resistir con nueve invasiones españolas rechazadas. Yo creo que es un récord Guinness. Imaginate cuando decimos invasiones españolas, estamos hablando de ejércitos de 4.500, de 5.000 españoles armados hasta los dientes que venían de ganarle a Napoleón. La táctica huemesiana de los infernales, como se los conocía a los gauchos de Güemes, era dejarlos entrar, empezarles a cortar la provisión de víveres de alimentos con estas partidas de gauchos que eran 6.600 gauchos divididos en partidas de no más de 50, 60 hombres que enloquecían permanentemente a los españoles y que hacían de la vida del enemigo un infierno. Así lo decía el general García Camba y por eso el nombre de infernales, no solamente por el color rojo de sus ponchos, sino porque enloquecían al enemigo, atacándolo de noche, de madrugada, todo el tiempo, como una pesadilla. Algo como lo que vivieron los yankees en Vietnam, como esta cosa de no poder dormir, de no poder vivir, no saber cuándo te van a atacar y en qué momento. Fíjate vos, nueve invasiones españolas rechazadas entre 1815 y 1821. Un tipo de una enorme cultura, autodidacta, estudió bastante, pero también se preparó. Lo ves en su correspondencia, citas, autores griegos, romanos. Bueno, un tipo realmente extraordinario, muy distinto. Don Martín Miguel de Güemes, que permanentemente se cartea con Belgrano y con San Martín. Permanentemente acosado por Buenos Aires, que temía que apareciera un caudillo modelo Artigas en el norte. No le mandan armas, no le mandan dinero. Las armas que tiene Güemes, las armas con las que combate, son las que le puede capturar al enemigo español. Y no solo eso, sino que lo empiezan a acosar. Le empiezan a mandar a Rondó, a molestarlo, a atacar Salta, desconfiando de él. O sea que tiene que luchar contra el frente español y contra el frente político de los porteños y contra la propia clase de dirigentes salteña, que no lo quiere porque le está poniendo impuestos para bancar la revolución. Al punto tal que en 1821 organizan una revolución del comercio. Fijate el nombre de esta revolución contra Güemes. Logran destituirlo. Y son las mujeres de Salta, encabezadas por la madre, también llamada María Magdalena, y por Macacha, su hermana, en lo que se conoce como la revolución de las mujeres que logran reponer a Güemes en el gobierno de Salta. Pero la cosa ya está muy complicada. Hay muchos intereses en juego. La clase oligárquica salteña de entonces prefiere comerciar con los españoles que mantener a Güemes, a quien consideran un peligro, a quien consideran a alguien demasiado favorable a los intereses populares y planean entonces terminar con Güemes. La traición contra Güemes. La oligarquía salteña crea un partido opositor a Güemes llamado La Patria Nueva, fíjate vos, que mandan emisarios al enemigo, a los españoles, para que vengan a invadir Salta y terminen con la vida de Güemes. Ahí está un traidor llamado el Barbarucho Valdés, que va a guiar a las tropas españolas. Logran ocupar Salta. Güemes Martín había ido a ver a su hermana Macacha. Escucha que están atacando a una escolta, sale a defenderlo. En esas circunstancias es herido de muerte en la espalda. Corre con su caballo, casi desangrándose. Llega al Chamical, uno de sus campamentos. Ahí lo atienden y ahí se va a ir desangrando y en una agonía larga hasta el 17 de junio. Había sido herido el 7 de junio de 1821. En esa agonía, el enemigo español le manda permanentemente emisarios, ofreciéndole dinero tras darlo a Potosí, ofrecerle una mansión, riqueza, lo que él quiere, para que abandone la lucha. Y esta es la respuesta que le da Martín Miguel de Güemes al enviado español o la nieta. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos, únicamente espera usted a su ejército y cuantos mande España. Convénzase a ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Güemes en su agonía, en sus últimas palabras, recuerda a su querida mujer Carmencita Puch, su amada Carmen, madre de sus hijos, y le pide a su lugarteniente, un personaje de película, Henry Witt, Enrique Witt, dicen traducido, que era un oficial de Napoleón, un tipo destacadísimo, que oficiaba del lugarteniente de Güemes. Le pide que junto al pueblo de Salta reconquiste Salta y echen a los españoles, cosa que ocurre. Ahí se echa definitivamente al enemigo español de Salta. Pocos días después, la noticia llega a Buenos Aires y la Gaceta de Buenos Aires, que estaba muy lejos de los ideales de su fundador, Mariano Moreno, fíjate vos en qué se había convertido la Gaceta en las épocas de Bernardino Rivadavia. La Gaceta decía, como noticia principal, murió el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que les haya gustado la vida de este extraordinario patriota que debemos recordar siempre, Martín, Miguel de Güemes, su hermana Macacha y toda la epopeya de ese pueblo salteño y jujeño que lograron que la Argentina en su frontera norte, con suerte, no terminase en Córdoba. Nos volvemos a ver pronto. Suscríbanse, activen la campanita si se esperan en qué andamos, qué programa vamos subiendo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto.